Es el sueño de tu cuerpo y yo sigo siendo el mismo que va a buscar de tu amor Antes no podía ver, si aquí me quité las ventas veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién le dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te quisiera? Deberte cada primavera, poder amarte a mi manera Deberte a la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera Deberte cada segundo, yo he sufrido por la ruta Para que de repente casi por siempre es la ruta Como mi alma me aprecio, me aprecio, me aprecio, me aprecio Deberte cada receto, un poquito de ropa y tu besa Deberte la forma de mi perdida, me parece de gravedad Y que más mi tristeza, que el tiempo no me dana Y yo contigo con un chico de cabeza ¡Eh, voto, chocolá, te quiero regalarte! Un millón de besos tengo para darte Y si me vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te lo hicieras? Y desde cada primavera, mi modera marca mi manera, tras el arco de la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera. Y desde cada segundo, yo sufro por amor, para que me descas y por siempre estar juntos, yo tengo una razón, para que no te vayas, si me das más voy a andarte el corazón. Y si me vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te lo hicieras? Y desde cada primavera, poder amarte a mi manera, tras el arco de la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera. Y desde cada segundo, yo sufro por amor, para que me descas y por siempre estar juntos. Y desde cada segundo, yo he perdido, tú las niñas, y por이고, niñas, 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 niñas. ¿Qué tal es eso? Y la diode inversa de laено, que ahora va a family en cada segundo. Y mi ganancia de la rue, tu whatσα younger, la Chicago, está You arts DimaTA,rike, va a barcero' gaby en lapracaозiva. A la derecha tenemos al guitarrista, Robbins. Oye, igual que yo, de vuestro amigo, Iván en el barco. Un aplauso. Mierda, nuestro director musical que hizo todo lo que buscamos, en la familia que nos pede igual. Y la verdad, no creo por si de aquí, si le da las gracias. Todas esas personas que en todo el colegio, que están detrás tomando luces, que no lo pasan en el corazón de un buen poder. ¿Cuál fue la cosa? ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡No οι chingas, которое vamos a sauver! ¡No! ¡Yes! ¡Gracias!